Esta semana particularmente hemos tenido un promedio de 4 o 5 incendios diarios de pastizales de diferentes intensidades que justamente afectan la vegetación seca por esta temporada. ¿Y en qué zonas? En zonas aledañas a la ciudad, en zonas aledañas a la ciudad, lo que es San Benito, Colonia Avellaneda, todo lo que es el égido, por decirlo de una manera. Y se producen a veces por la quema descontrolada de personas que por ahí piensan que pueden controlar un pequeño fuego que con el viento, bueno, a Dios gracias que hace unos días que no hay viento, se propaga rápidamente, ¿no? ¿Y en este sentido entonces las recomendaciones cuáles son? Las recomendaciones no quemar pastizales o no quemar montones de basura que piensan que no pueden llegar a provocar daños, que al propagarse pueden afectar a terceros, ¿no? ¿Con respecto a inconvenientes con algunos artefactos de calefacción han tenido que asistir? Afortunadamente no hemos tenido ese tipo de intervenciones, de todos modos la recomendación es válida de hacer verificar todos los artefactos de calefacción, ya sean de gas o eléctrico, con un especialista matriculado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problema de tiraje o de mala combustión de algún artefacto de este tipo. Más, justamente dentro de los domicilios donde hay habitaciones o lugares donde uno se recuesta o se descansa, tener en cuenta esa particularidad de que los calefactores sean de tiro balanceado, justamente que todo el producto de la combustión salga hacia el exterior directamente de la vivienda, ¿no? La ventilación, justamente que hay que hacer las renovaciones que son necesarias para generar un buen hábitat dentro del inmueble.